Mira como mueve esa morena al bailar Mueve sus caderas al son de este compás Y un saludo especial para los hermanos Martínez Y un saldote para Micholis Aguilera y su puro rincón lagunero Y hasta California, Marquellia Radio Mira como mueve esa morena al bailar Mueve sus caderas al son de este compás Y vaya para la gente bonita de Veracruz Yo saludo para mí Mueve sus caderas al son de este compás Y hasta mi comarca la minera Corrión, Gómez y Lerdo Mueve sus caderas al son de este compás 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 Mueve sus caderas al son de este compás